Tan humano como tú. Juan Carlos Cruz preparado nuevamente. Se fueron delante los Leones. Conecta Batazo con tercera base. La tiene Hernández. El disparo a primera. Por la 53 se fue Francisco Peña. Y así se va el y el partido. Victoria para el equipo de los Tigres del Licey. Cuatro carreras por una sobre Águilas y Baeñas. Cuatro carreras por una ganaron los Tigres aquí. Este partido. De pelota. Jansen Pujols. Su comentario final. Gracias, Ildefonso. Bueno, partido hasta el octavo episodio. Cerrado por completo. La defensa de los Tigres aquí es reconocerla. La única pregunta de las Águilas. Pues hubo ahí un error de Emilio Bonifacio. Pero a la hora buena en el clutch defensivo. Pues la línea que se llevó Anderson Hernández. En un deporte de pulgada. Y después la jugada en la goma. Corriendo Joaquín Arias. Sin duda que Eugenio Vélez. Junto con Smith Rogers. Que no se puede pasar por alto. Porque él salió en el sexto con el juego. Dos por nada. Una brillante, tremenda labor. Máxime si lanza. Antes de irse a un compromiso. A los Estados Unidos. Y demuestra su vergüenza. Y lo que le duele la franera azul. Y después Eugenio Vélez. Con tres imparables. Y el hombre que trajo dos vueltas. En el octavo. Con un sencillo de oro. Dos outs. Al bosque central. Buen picheo al final de Juan Carlos Cruz. Y entonces los tigres amanecerán. Cuando se reanuden todos contra todos. En el segundo puesto. Y con. En buen pie. Hay que decirlo. Con un compromiso fuerte. Contra los leones del escogido. Un partidazo de águilas y tigres. Que otra vez. Nos tiene a todos con sin uñas. Y con el cardiólogo cerca. Pero por eso son dos grandes rivales de esta pelota. Eugenio Vélez está con nosotros ya. Eugenio. Bienvenido. Definitivamente. Es un gran partido. Y en un momento importante. Para el equipo de los tigres del Lisey. Ahora ya si está Eugenio. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Eugenio. Nos escuchas. Sí, sí. Bien. Un gran partido. Hablábamos de que es un gran partido. Y en un momento importante. Para el equipo de los tigres del Lisey. Estuviste involucrado. En cuanto a ofensiva. Y en cuanto a defensiva. Definitivamente. No. Fui preparado. Mentalmente al juego. Nino y el Hiring Coach Morales. Me prepararon mentalmente al juego. Dijeron que. Hoy iba a ser un gran juego para mí. Y sabe. Había perdido la confianza. Al principio. Pero ya. Gracias a Dios. Me han preparado. Y ya. Eugenio está de vuelta. Eugenio. En ese mismo tema. O sea. El respiro. Creo que lo sientes hoy. Después de. Darle al equipo. Lo que se ha estado esperando. De ti. Después de ser el primer pick. En el sorteo. Sí, sí. He respirado bastante. Tú sabes. Tenía un poquito de presión. Porque me trajeron aquí a contribuir con el equipo. Y tú sabes cómo empecé. Empecé medio lento. Pero ya. Gracias a Dios. Este. He cogido el ritmo. Ya el ritmo está caliente. Y nada. Vamos a ver qué pasa ahora en transcurso de los juegos. ¿Qué pasó ahí? Si podemos hablar un poquito. Cuando estabas corriendo en primera. Ya. Que te tiraste allá. En segundo. En segunda. ¿Saliste al robo? ¿O había una jugada montada? No, no. Yo salí a robo. Y tú sabes que mayormente cuando uno sale a robo uno nunca. A mí no nunca. A veces uno se confunde mucho con el infil. Pero nada. Son cositas que pasan del juego. Eugenio. La jugada. El lado en la goma. Descríbenos ese momento. ¿Qué pasó por tu mente? Juego en la línea. Y produce el hit del equipo contrario. Bueno. Solamente traté de tirar la bola. La bola directamente hacia Jón. Hacer un tiro rápido. A ver qué pasa. Siempre cuando uno hace un tiro rápido. Siempre pasa algo. Bien. Muchísimas gracias Eugenio. Y suerte. Felicidades. Ok. Eugenio. Cuídate ahí de cualquier broma que te hagan. ¿Oíste? Porque yo estoy muy contento últimamente. De los muchachos. Haciendo bromas. Y ese tipo de cosas. Y el día de hoy. Tú eres el héroe del partido. O sea que. Eso hay que decirlo. Así mismo es. Por ejemplo. Déjame decirte algo. Nosotros no sabemos de eso. Pero bienvenido. Pero bienvenido al club Eugenio. Bien. Hay que decirlo. Hay que pedir excusas. Todo lo que nosotros no sabíamos de eso. ¿Usted lo sabía? ¿De dónde? Ah bueno. Es que yo me voy aquí. Termine usted. Pásenla bien. Bendiciones. Hay las 33 veces al bate. 29 de forma oficial. Una carrera. 6-0 error. 5 hombres quedaron en circulación. Los Tigres del Licea. del Liceo.